Maranatá, ven Señor Jesús. ¡Haznos evangelizadores con espíritu! Este domingo comenzamos el tiempo de Adviento y con él un nuevo año litúrgico y una nueva etapa en nuestra diócesis de Ponce, la etapa de la unidad. En esta nueva etapa queremos pedirle al Espíritu Santo que nos regale el don de la fortaleza para vivir la unidad en nuestra diócesis. Solo así podremos caminar juntos y responder a la misión. Primer Domingo de Adviento Este primer domingo de Adviento comenzamos un tiempo de espera en el Espíritu donde aguardamos con esperanza la venida de Jesús. San Bernardo, en su sermón 5, en el Adviento del Señor, habla de tres venidas de Cristo. La encarnación, la venida que se ha dado en el tiempo, la venida que se renueva en los sacramentos, y la tercera venida al final de los tiempos. Este domingo oramos por la Vicaría Centro, que reúne las 18 parroquias de la ciudad de Ponce. El color que identifica esta vicaría es el amarillo, que representa las estrellas en el manto de nuestra Madre de Guadalupe. Oremos, Señor, te pedimos que esta semana podamos estar despiertos y vigilantes al encuentro del amigo que ya viene. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Maranatá. Ven, Señor Jesús. Haznos evangelizadores con espíritu. ¡Gracias! 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 Amén.